Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos mis, muy pero muy buen día. El viernes pasado a las 11 y media de la mañana me personé a 25 de mayo 11 ahí donde funciona la agencia social de inteligencia. Lo hice acompañado de mi abogado el doctor Adrián Albor y de un querido amigo Javier Aminatlar. Mientras otro grupo me esperaba en un bar allí donde funcionaba La Victoria y ahora después de salir de la cárcel me enteré que no funcionaba más. Bueno, ¿a qué fui a la AFI? A la AFI fui a a recibir de mano de la interventora, la doctora Cristina Gamalio, un bibliorato con 500 hojas. 500 hojas de la inteligencia que me había hecho el matrimonio a lo largo de cuatro años de gobierno. Actividad, por supuesto, absolutamente prohibida desde el punto de vista de la localidad. Si no, contra cualquier ciudadano argentino, el Estado no puede hacer inteligencia interna a nadie, a no ser que sea por orden explícita, lo mejor es ante la presunción de un delito. Bueno, otro tipo sin orden del juez, sin orden de nada, durante cuatro años esperaron mi vida. Ahí están los abogados leyendo las 500 hojas y viendo, viendo a ver de qué manera se encara esto desde el punto de vista legal, jurídico, político y comunicacional. Como le decimos a la sociedad, mirá, ¿está pasando esto? Primero yo quiero agradecer al efecto enorme de la doctora Cristina Gamalio que parezca transparentiza y democratiza la inteligencia y la pule de tanta mierda, de tantas cosas, ¿no? Segundo, mirando las 500 hojas por arriba que había ahí, bueno, hay informes de posiciones políticas presentadas en este programa, 7.0 en Radio Rebelde, que decía cada mañana, el seguimiento de las posiciones políticas, hubo escuchas ilegales, hubo trabajos de inteligencia, hubo articulación de la inteligencia con los medios, hubo articulación de la justicia, hubo articulación de la justicia, bueno, si quieren pruebas materiales contra el lawfare, ahí las tienen, ahí tienen las 500 hojas. Un atropello a la justicia, un atropello a la justicia, un atropello a los derechos individuales. Y creo que esto no lo hicieron solo conmigo, lo hicieron contra todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que se pararon de frente contra los intereses de la oligarquía argentina y del imperio norteamericano. Porque quisiera hablar cuáles eran las articulaciones entre la AFI y los organismos de inteligencia de los Estados Unidos en esos años oscuros, en esos años lleno de niebla mafiosa que hicieron trastabillar a la democracia y a la república de los argentinos. La verdad, sentí cierto que estos tipos me vieran como no sé qué, porque en mi vida disparé una bala contra nadie, alguna vez me agarré a piñas y con el tipo que me agarró a piñas terminé siendo muy amigo. Yo digo, no es la violencia a mi camino. Nunca hice de la lucha revolucionaria armada mi bandera. Mi accionar siempre ha sido el compromiso social y la acción política. Y bueno, creo que esta es la respuesta a más de 40 años de lucha, ¿no? Estos, 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 este vibrato que ya iremos a fondo con todo lo que dicen los próximos días, son la muestra palmaria de todo lo que se puede hacer, militando, militando, trabajando, comprometiéndose, luchando, poniendo la vida de un pueblo que sufre en las calles. Esta es una semana decisiva. El domingo vamos a votar. Miren, quizás este no sea el mejor frente de todos, quizás no estemos pasando el mejor de todos los momentos, quizás haya representaciones contradictorias en nuestras listas, pero ¿saben qué? Cualquiera de los nuestros, el peor de los nuestros, es infinitamente mejor a cualquiera de los de ellos. Y yo no voy a hacerle el juego a la derecha cavernícola, sino que voy a convocar a votar frente de todos en la provincia de Buenos Aires, al frente que encabeza Victoria de la Cruz a casa, y en Capital Federal, al frente de todos que encabeza de Angelo Santoro. Sin equivocarnos. Pero también quiero dejar algún cuestionamiento picando. ¿Cómo puede ser que tipos como Randazzo o como Pichetto pasaron por vuestras filas y ocuparon los primeros lugares? ¿Me van a decir que no sabían qué era esto? ¿Qué eran estos? Conservadores, conservadores, liberales, tipos absolutamente serviles a los intereses de la unidad y del imperio, pasan por vuestras filas y son primeras figuras, y después se van y hacen esto, esto que todos vemos, ¿no? Es una semana de lucha popular, donde hay que sacar lo mejor de los nuestros, de lo nuestro. Y donde el domingo tenemos que construir una victoria popular, para discutir, para mejorar, para democratizar, para avanzar, para volver a poner de pie la Argentina. Un abrazo grandote para todos. Que tengan muy buen día. Hasta mañana.